Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo, tienen que ser niños. Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo. Tú no tienes un pelo de tonto, Antonio. Y no es un momento para hacerlo. Quiero que enseñéis este cuaderno en casa y que vuestros padres lo lean. Que les digáis que este verano el maestro os llevará a ver el mar.